España, por ejemplo, en uno de los aspectos, se dice V en vez de B corta, ¿no? Y doble V en vez de doble B. Y se lo sumaron los mexicanos diciendo que ellos iban a empezar a utilizar esto. Y los cubanos... Escucha, Mónica, ¿qué pasa, México? Y los cubanos... Y entonces, el hombre define diciendo todo el mundo... No, no, yo mando una carta a Víctor García de La Concha y me contesta... No, no, Pedro, esto va a ser potestativo, ustedes sigan manejándose como quieran. Ha sido una interpretación abusiva. Entonces seguiremos con la B corta y la B larga, que tiene su explicación, Mirita. Porque nosotros no decimos vaca y bote, sino para distinguir. Cuando hay un dictado, entonces dice, esto va con B corta o con B larga, físicamente se distingue. En Colombia dicen B alta y B baja y así parecidamente. En eso no va a haber acuerdo y cada cual seguirá llamando las cosas por su nombre. ¿Y la ñ? La ñ, ahora de Buesa de Buena Salud, ya se afirmó, entró en tecnología, están los teclados, que costó muchísimo. La que sí tenemos que despedirla con cierta nostalgia. ¿A la ñ? A la ñ. La griega se transforma en G. La G es G, ¿no? La Y y latina. La I latina y la Y. Así decíamos antes. Sacaron un artículo en España diciendo que se iba a molestar la reina como hija de griegos, porque le quitaba la Y. En realidad la Y es un mamarracho, porque la Y nace de que este sonido, este gráfico es la Y griega, y lo más semejante a esa forma, no al sonido, que la otra es sí, no tiene nada que ver, era la Y. ¿Es Y o Epsilon? Ypsilon. Ypsilon, porque está Epsilon y Y. Ah, Epsilon. La J por G, ¿no? Sí, el sistema de Sarmiento, que usted alude, es un sistema que en realidad lo inventó Bello en 1823. ¿La letra J por G? ¿Eh? ¿La letra J por G? ¿Lo inventó Bello? Lo inventó Bello, lo propuso Bello para simplificar el idioma. Entonces todos los sonidos, que iban con una C, por ejemplo. Sí. Entonces ya, ahora tenemos nosotros Kerosene, Casa y Kermese. Tres sonidos, tres letras para el mismo sonido que él. Sí. Bueno, él unificó todo esto, Bello lo propuso. Tuvo suerte porque Sarmiento lo adoptó mucho después, como si fuera un método propio, pero él era de Bello cuando era director de la Escuela Normal de Chile. Y entonces las maestras salieron normalizadas con esto. Duró muy poco tiempo y desapareció. No tuvo vigencia, no se pudo aprobar. Igual que Chile también por Bello anuló el boceo y se impuso el tuteo y después al poco tiempo volvió a morir. Y le cuento una anécdota interesante de, se la traduce a Bello. Bello, un hombre que era muy mujeriego, en una oportunidad abre la puerta de la habitación. La mujer lo ve a Bello, insignia venezolano, autor de la gramática, primera gramática americana, con una mujer en la cama. Y entonces la mujer le dice, estoy sorprendida, Andrés. Y él, que no se bajaba del caballo filológico, no. El sorprendido soy yo, tú estás estupefacta. Esto es tener conciencia profesional. En vez de quedar conflictuado, es que lo conflictuó a él. Está bárbaro. No ha negado la lengua. Está bárbaro. No es el término que... Maestro. No corresponde, no corresponde. Qué gracioso. Ah, ya tenía anotado aquí, la B larga y la B corta. ¿Y estas medidas se aprobaron, profesores? No, van a ser recién el 28. Hoy estuve hablando con Víctor de nuevo y me dijo, Pedro, lo que ustedes quieran. Yo estoy, le digo, la anuncié que está en este programa, que lo conoce él, por cierto. Le digo, es un programa muy difundido, de gran categoría, y entonces lo que yo diga allí va a ser para la Argentina, por supuesto. Ustedes tienen libertad, porque se abusó un poco esa simplificación. Ahora va a venir alguna otra modificación.